Gaviotas de Bonfil demostró por qué fueron el equipo mandavadas de la campaña tras batir al cuadro de Tigrillas por marcador abultado de 11-5 y tomaron ventaja en el primer partido de la serie final de la liga de softball femenina intertaxistas disputado en el diamante de la unidad deportiva 13 de marzo Ambos equipos comenzaron con un alto porcentaje de bateo en las primeras entradas mostrando ser las merecedoras de estar en la gran final pero el poder ofensivo constante de las bonfileñas terminó por imponer condiciones Soledad Guzmán se fue con los máximos honores tras lanzar toda la ruta y recetar 3 chocolates permitir 5 hits, 5 carreras que fueron limpias y regalar 10 pasaportes mientras que al revés fue para Elena Basto con labor de 4 entradas, 10 carreras, 7 indiscutibles y 4 bases por bola Las mejores macaneras por parte de las aves fueron Maritza Castillo quien conectó cuadrangular de 3 carreras en la segunda tanda y la misma pitcher Soledad Guzmán con doblete en el mismo rollo mientras que por las felinas Juana Taylor pegó vuelas cercas en el quinto episodio para tratar de meter de nueva cuenta a su equipo al partido además de Gregorio Hipólito conectados sencillos Con este resultado las gaviotas de Bonfil se encuentran a un solo juego de levantarse como bicampeonas dentro del certamen mientras que las tigrillas tratarán de empatar la serie el próximo jueves a las 7 de la noche en el campo de los chafiretes Informo para Notivision Deportes Joshua Buenfil Gracias por ver el video Gracias por ver el video